En el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, todas las instituciones que lo integran, por ejemplo, salud, educación, justicia, entre otras, se crean mecanismos, políticas y acciones para que, en conjunto y con la participación de la comunidad, así como de padres, madres, docentes y, en general, personas que se encargan del cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes en cualquier parte de nuestro país, se promuevan y protejan sus derechos y su bienestar. Como sabes, todas las personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes, tenemos derechos humanos. Y las personas adultas tenemos una misión muy importante, garantizar que la niñez y la adolescencia ejerzan y disfruten de esos derechos para que tengan asegurado un desarrollo adecuado, participen en los temas que les interesan y vivan plenamente en bienestar como parte de la sociedad. Esto es la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Transformemos nuestra perspectiva para que, en todas las acciones que las personas adultas llevemos a cabo y en todas las decisiones que tomemos, pongamos en el centro a las niñas, niños y adolescentes, siempre pensando primero qué es lo mejor para ellas y ellos. Esto es el interés superior. Entonces, desde las y los legisladores en la creación de una ley, hasta las familias en el trato que tenemos día a día con ellas y ellos, seamos partícipes del cambio que nuestro país necesita para reconocer que niñas, niños y adolescentes son titulares de sus derechos y asumir así que nos toca garantizarles y protegerles para que vivan felices. Y recuerda, los medios públicos y SIPINA promovemos los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.